...información, si le parece. Bueno, vamos a ver el Waze, a manejar con mucho cuidado. Hacemos un recorrido con el Waze para ver cómo pintan las vialidades esta mañana, José Luis. Y todos nos vamos ayudando con esta aplicación. Activamos justamente el mapa, veíamos mucho tráfico en la avenida Constitución. Vamos a repasar las condiciones para transitar. Insistimos a ganarle tiempo a la mañana. Ya Dani nos platicaba justamente de las condiciones bastante, bastante difíciles. En cuanto a hora pico, prácticamente ya arrancamos la hora pico. Y a manejar con todo, con todo el cuidado esta mañana. Bueno, tenemos una falla técnica. Se lo vamos a dejar para más al ratito. Ahorita vamos al Waze. Más al ratito, se lo compartimos. Estamos en vivo, estamos arrancando la mañana con un set, ahorita vamos al Waze. En tanto, si le parece, vamos con la protesta ayer por la noche. Usuarios del transporte, tal como lo habían anunciado, el colectivo UNETE Pueblo salió a las calles para alzar la voz. Recordamos que el viernes pasado se dio este aval por parte del Consejo Estatal del Transporte de un aumento de un 16.7% a las tarifas del transporte urbano. Y bueno, ayer protestaron. Por supuesto, dicen que esta alza no está justificada. Aquí las voces esta mañana en las noticias. Desde Puerta de Hierro, El Atorón, como usted lo ve en pantalla, detenido, Ana. Todo Paseo de los Leones y Alejandro de Rodas, muy similar, la zona de colegios. Complicado. Con mucho tráfico. A esta hora de la mañana, para que usted lo tome en cuenta, sí, completamente saturado Paseo de los Leones, ya lo vemos, para que usted salga con tiempo de casa y no le agarren las prisas. Tenemos Lincoln, también Ruiz Cortines, este eje, aquí lo alcanzamos a observar, también ya con mucho tráfico, precaución, para todos los amigos que van a transitar, ahí a la altura de Clínica 34. Llegamos justamente a Rangel Frías, también. Uy, aquí ya bastante complicado, José Luis. En las mismas, Ana, hacia Rogelio Cantú, también complicado. Exacto. Aquí hay un choque. Aquí hay un choque, sí. Antes de llegar a Puerta del Sol, en Rogelio Cantú, para que usted lo considere. Gracias a Charlie M.T. Y.N.L. Muchas gracias. Atorando por Rogelio Cantú. Llegamos a Gonzalitos, mucho tráfico, como lo vemos en pantalla. Ya completamente saturado, para que usted lo tome en cuenta esta mañana. Tenemos otro reporte de percance vial aquí, sería cerca de la avenida Abraham Lincoln. Entre Lincoln y Ruiz Cortines. Y Ruiz Cortines, si bien no está generando tráfico, pero usted tómelo en cuenta. Ahí muy cerca de la Clínica 50 de los Maestros, para que usted lo considere. Fidel Velázquez con mucho tráfico, como lo vemos acá en pantalla. Bernardo Reyes, buena opción. Y ya tenemos otro choque por acá también, José Luis. Otro choque, fíjate en Barragán. Precaución, al llegar al complejo de Barragán, Fidel Velázquez. Ya atorando el tráfico todo Barragán, para que usted lo considere. Otro más por aquí. Ándale, a la altura de sendero. Bueno, muchos choques esta mañana. Manejar con cuidado, a descargar el güey. Nos va a ayudar por donde sí, por donde no. Y ser muy responsables al volante. Usted, prográmenlo antes de subir a su auto. No va a tener mayor problema. Recuerde, tenemos que ser responsables con el uso de nuestro teléfono celular. Vamos a nuestras historias. Seguimos de cerca la masacre ocurrida en Chihuahua y Sonora. Esta semana ha estremecido al país. Lo hemos platicado. Han avanzado las horas justamente las investigaciones. Habla de una persona detenida. Hay grupos de la delincuencia que la autoridad ha señalado como presuntos responsables. Y que están siguiendo de cerca estas líneas de investigación. Si fue una confusión o no. La familia insiste en que no. Que esa parte hay que dejarlo muy claro. La autoridad lo habla como una línea de investigación. Lo cierto es que es un hecho que ha marcado sin duda a nuestro país. Y más allá de nuestras fronteras, Ana. A todas las familias y por supuesto ya se preparan ellos para despedir a sus familiares.